No te dejes engañar, para que el progreso continúe, vota por el Patucho Reyes, al sindicato otra vez. ¡Que veo con el Patucho Reyes! A todos los choferes, a todos los choferes, el Patucho Reyes los va a defender, a todos los choferes, a todos los choferes, el Patucho Reyes los va a defender. Todos nuestros proyectos del sindicato continuarán, porque si das el voto al Patucho Reyes, él va a ganar. Todos nuestros proyectos del sindicato continuarán, porque si das el voto al Patucho Reyes, él va a ganar. El Patucho Reyes, jamás te engañará. Vota que vota, por el Patucho, por el progreso del sindicato, Patucho Reyes, con el chofer, al sindicato llega otra vez. Porque el progreso continuará, con el Patucho Reyes, recuerda, jamás te engañará.